¡Qué tranza, banda! ¡Ay, güey! ¡Viste su follia, güey! ¡Junkunesta! ¡No, no! ¡Ah, banda junkonesca! ¡Wey, tienes con todo, güey! O sea, ¿cómo le vas a decir a la gente que los... ¿Los Junkers? Los Junkers... ¿Villabers o algo así? No, los Junkers, ¿no? Los Junkers, güey, mejor. Pero, güey, me encantó tu inicio, güey. Pues hoy vamos a inaugurar, por fin, la esperada... La bendicida... La bendicida... Y próximamente amada sección. Las comparadas... Las comparadas, güey. ¡Llegó el día! ¡Llegó el día, banda! ¿De dónde son estas criaturas, güey? De Sheffield, ¿no? De Sheffield, güey. Sheffield United. ¡Güey, por fin, güey! ¡Alegrense, por fin nos hablaron de Arctic Monkeys, cabrones! ¡Por fin, güey! ¡Nuestra mejor puta banda de la infancia, cabrón! ¡La neta, güey! ¡Fácil, güey! ¡Juventud, juventud, juventud, juventud! ¡Ajá, güey! De la juventud, de la juventud. Sí, güey, porque de infancia fue otra, yo pienso. Sí, tienes razón. Que es la que sigue, ¿no? Sí, güey, ya está cantado, ya está cantado. Güey, güey, vamos a mencionar... No, ya me emocionó. Hoy anda muy nostálgico el Pilgrim, ¿eh? ¿La ve? ¿Pero cómo que la comparadas? ¿Pero por qué comparadas? Yo nada más veo ahí un pinche disco, ¿eh? Yo nada más veo ahí un pinche disco, ¿eh? Yo nada más veo ahí un pinche disco, a ver. Se ve chido, pero... A ver, a ver. Miren. A ver. ¿Quién sabe? A ver, chucho. ¡Ay, perros, güey! ¿Elas son las tal comparadas? Tal comparadas. Así es. Yo me imagino otra cosa, güey. Tal chida su comparadita, güey. Ah, bueno, bueno. ¿Pero por qué, güey? Chamborosa. Pero menciona, güey, ¿por qué, güey? Porque, miren, es el arte de... A ver, tú abre uno, Turner. A ver, adelante de uno es de plástico que... Yo soy más fan de cajas de plástico. Ajá. Bueno, aquí también se habrá un debate. ¿Qué prefieren? ¿Plástico o cartón? Porque por fin ya están los dos en la mesa, güey. Yo prefiero... Yo soy plástico. Sí, también plástico. Miren, yo soy fan del plástico hasta que llegó el de David Alvar. Bueno, güey, es que tú también estás poniendo una excepción a la regla. Pero generalmente, güey, los de cartón me han decepcionado. Sí, están muy delgaditos, güey. Se doblan bastante fácil, güey. Aunque este todavía se rescata un poquito. Es un poco grueso, ¿no, güey? Güey, de hecho me encantó, güey. A ver, a ver, ábrelos. ¿Cómo está la onda? Para empezar, uno tiene... Güey, desde el arte, güey, creo que se la mata, güey, este, güey. Porque aquí tienes dos portadas más, güey. Espera. Ah, no saben dónde está el libro. Lo que me gusta de los de cartón, güey, es que el libro está bien escondido, güey. Ah, es que mira, güey. Rinconeros. Ah, también. Está rinconeros. O sea, esta la traía hasta el último, güey. Rinconeros. Estos pinches de libros nos costaron, ¿no? Una pinche banda... A ver, a ver. Se la mata en el libro. Eh, güey, este libro a mí es el que más odio de todo, güey. ¿Este? Güey, hace rato te quejaste por las fotografías de Lash of the Puppet. Chécate esto, Turner. ¿Cómo lo has visto? ¿Pero qué fotos son, güey? Nada más ve, güey. No tiene sentido, güey. Es muy chulo. Güey, Turner estaba hasta atrás, güey. Son como los tapetes que ponen en Pueblo de Acerrí, ¿no? Y no sabes qué chingados, qué figura es, güey. Güey, Nico Mali, güey. Mack Helders, Alex Turner, güey. ¿Y cómo? ¿Jimmy qué? Jimmy Cook. Jimmy Cook. Todos estaban hasta atrás, güey, con este puto álbum, güey. ¿Esto es que es un ombligo y una pierna? ¿Es un embarazado o qué es? No sé, güey. Pero de porcelana, güey, parece, güey. No tiene sentido esto, güey. Sí, la verdad es que... Y, güey, y lo que más me gusta es lo que en mi caso... No trae canciones. No trae canciones. No trae canciones. No son fotos, güey. Son imágenes sin sentido. Lo de en medio es lo mejor, güey. Creo que esto es lo que se rescate. Es un pene, güey. Sí, güey, ¿no? No manes. No, Turner, no creo que sea de cara, güey. Y sí, sí puede ser, güey. Pero justamente la ponen muy difícil, güey. Sí, o sea, está muy bizarro todo el arte, ¿no? Muy... Pero bueno, en el de cartón, para hacer la comparadita, se ahorraron las imágenes centrales de este... de este librito porque estas te las ponen acá, güey. Sí, creo que... Creo que el de cartón, este... exhibe mejor el arte cuando lo abres, ¿no? Sí, se ve mejor al abril, güey. Sí, güey. Al abril, al abril. Y en cuanto a CD, güey, creo que no hay mucho que agregar. Es el mismo, ¿no? Es el mismo, güey. No trae nada abajo. Sí, aquí sí le echaron, como en el arte, mucha hueva, ¿no? El mismo, güey. ¿De abajo tampoco tiene nada? No trae nada. Ah, pues mira. Sí, como que este no... O sea, es realmente mínimo el detalle. Yo creo que más que... Es por edición. Esta madre que aquí no la tiene, pero yo creo que es nada más. Meramente edición a que... O sea, algo que distingue el... Y en la contraportada, güey. ¿Qué hay en la contraportada? En esta no hay nada en la contraportada. Tampoco. Lo mismo, güey. Las rodas hasta abajo, güey. Y de nuevo, dominando, dominó. Híjole, en este no hay letras, chucho. Y este es de Estados Unidos. Este es de Brooklyn, güey. No, es made in use, güey. Ah, de Estados Unidos. Brooklyn. Pues ese es de Brooklyn. Pues aquí el poder mexicano sobresale, güey. Hala. Su hecho en México, güey, güey. Ah, ese es mexicano y este es de Brooklyn. A lo mejor es... Ahí está, güey, la idea. A lo mejor el mexicano lo hizo de cartoncito, güey. Se ahorró el plástico. Yo prefiero más el de plástico, pero me gustó más el de cartón cuando sale, güey. ¿Esta vez? Ajá, güey. Esta vez lo que sí, güey. Se siente... Este de acá, no este de acá. Ajá, güey. Para que tenga la portada, güey. Pero... Muy sencillo, sí. Como que le echaron un poco... El... Las, este... Pues nada más, creo que se rescata la portada, las fotos estas donde... No es la única que se rescata del libro, güey. Sincera vez, güey. Gracias, güey. Bueno, hay gente que le gusta la imagen sin sentido. Lo respeto, güey. Pero en el caso de los tres, creo que a nadie le gusta eso. Porque la portada principal es como unas ventanas, ¿no? Es como un casa estilo inglés muy común, güey. Ah, correcto, güey. Ah, sí, güey. Son casas tipo bodegas, güey. Ah, güey. Sí, mucho chiste, güey. Bueno. Con un estilo bastante... Latrillo, chavo. Sí, claro. Su... ¿Y cuánto te costó el agua en su momento? Güey, pues tú igual seguramente lo compraste mucho antes, ¿no? Es él. ¿Este? Ah, es tuyo, güey. Este es mío, güey. Este no lo tengo, güey. ¿No lo tienes? Tengo el primero, el tercero. Nada más, güey. Mira qué chido. ¿Cuánto te costó a ti, güey? Este lo compró apenas, güey, en un concierto. El capital, güey. La verdad. Ya íbamos. Ya iba a ver como loco a mi Anki Temple Man y este, güey. Es que yo tenía la idea, güey, de comprar el Favorites. Es que yo tenía el Favorites, pero otra vez regresamos a esta amada sección mía de se quedó en la casa de la exnovia y se quedó en la casa de la exnovia. Güey, esa sección es solo del torneo, ¿o tú has dejado Sidis en la casa de tus exnovias? No, ya, no, güey. Pero llegaste a dejar. Yo sí dejé un chingo. Sidis, no, güey. Yo sí, yo, bueno, yo he regalado Sidis, pero nunca he dejado, güey. No, yo sí, este, ese se quedó y tenía este. Ah, ¿tienes el de cartón, güey? Entonces, por eso yo tenía la idea, güey, de volverlo a comprar y sabía que era de cartón. Pero sí, güey, yo se lo compré en el Correna Capital pasado. Y este, 250. 250, este me costó a mí como unos 300 pesos, 100 pesos más, güey. Pero es Mix-Up, güey. Un Mix-Up es carero. Hay que, hay que quede claro que Mix-Up es carero. Yo creo que... Es carero, güey. Es que se debe buscarle. Yo creo que ahorita se lo consigues. Si quieres el de Inglaterra o el de Brooklyn o el de Mexicano, $350 al mínimo, ¿no? Yo creo. Sí, güey. Ya el inglés, si lo quieres comprar, que es el de origen, güey, está muy caro, güey. Sí, güey. Chequen ahí en Amazon, pero ahí está el precio. Pero bueno, estas son las comparadas. Las comparadas. Bueno, güey. ¿Cuál es su rona favorita, cabrón? ¿Qué chingue? Ah. No, güey. No me digan que van a hablar de otro video nada más para pura rona, güey. No, güey. Tengo que decir algo aquí, güey. Ese es mi disco favorito de los Arctic Monkeys, güey. Ah, Edifiero contigo, güey. Ese es mi disco favorito. Sí, yo también. Para mí el mejor es el primero, pero este no tiene... Güey, este sí todo, güey. Todas las rolas me gustan. Es lo mismo que el primer disco, los dejas correr los dos. Sí, pero. Exacto, güey. Sí, pero. Chuchín dijo la otra vez, güey, que en The Lash of the Puppets sacaba tres, güey. Yo no sacaba ni una, güey. Acá sacas una. No, ninguna. Ninguna, güey. Tal vez... No hay ni una, güey. No hay ni una. Cállate, güey. No quieras mentir por convivir, Chucho. Sí, güey. No porque ser el chico cool del canal, güey. No quieras hipsteriar, Chucho. No quieras hipsteriar, güey. No hay ni una, güey. No se van a creer, güey. Nuestros tres suscriptores te van a mandar el gorro. Sí, güey. Tenemos cuatro. Y los tres suscriptores somos nosotros tres, güey. Sí, güey. Sí, en Instagram. Y nuestras gevas. La única que sí pongo y la tengo en mi playlist, pero sale y la corro, es la de The Batty. O sea, sí la escucho, no me molesta, güey. Pero sí. La cosa mala, la cosa mala, Chucho. Pero el Chucho es la cosa mala. El Chucho es el Batty. Yo soy el de The Batty. No sé, güey. Pero su rola preferida, güey. Sí está muy cabrón. No, rola preferida. ¿Cuánto que voy a ganar al torneo, güey? Mira. Mi rola. Mi rola preferida es, güey. A ver. Ah, tú vas a chudar. No, 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 no. Espérame, espérame, me vamos a poner aquí. ¿Cuál es? La del torneo. Y si no, un fondo, güey. En el momento que diga que no. Oye, los Bricks, güey. No, 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 no. No hay un chingo, güey. Aquí hay de dónde escoger. No es como que digas, no, ya me quito mejor la favorita. La mierda que flores a dos de Cine estaría. Estoy ahorita como que muy mod de esa canción. ¿Te acuerdas cuando tocaron esa de vestidos de payasito? Sí, güey, en un video Me suena bien chingón, güey Pero a ver, Lobo, ¿cuál es la tuya? Güey, está muy cabrón, güey Está muy, muy cabrón Yo en el primero sí la tengo muy clara, güey En el primero yo también, güey Pero las dos que escogieron, güey, son buenísimas Pero para no irme con uno de ustedes dos No, pues no se puede, güey No, no se puede, güey Para que a este güey lo hagamos chamea y haga otro video, güey El de Daimon Arroa me hizo chamear más, güey Me hizo chamear más ¿Por qué? Puso dos blinches canciones ¿Ah, sí? Pero pues ahí va la mía, güey Brainstorm, güey Yo cuando, yo cuando escuché Brainstorm, dije No manes Lo volvieron a hacer estos hijos de su pinche madre Lo volvieron a hacer, güey Aparte, estos Arctic Monkeys de este disco Todavía el tercero, el Humbug, güey Este Los acordes de estos güeyes eran muy, muy particulares Que sabías que eran Arctic Monkeys Sonaban muy parecidos todos, güey O sea, como que el círculo de armonía era Me encantaba esos Arctic Monkeys, eran pesados, güey Eran pesados, güey No, nada pesado No, como muy enérgicos Exacto, bueno, tampoco estoy diciendo que Heidy, güey Si es lo que usted dice, güey Es que el lobo no tocó instrumentos cuando era joven Chavos era muy huevón para el instrumento Oye, güey, yo me acuerdo Yo me acuerdo cuando Yo me acuerdo cuando Tocábamos chucho y luego nos echábamos Cuando quisimos aprender la de Brainstorm No, mamá, está marrete cansado, Jim, cabrón, güey Va bien acelerado Ni en guitarra lo sacaste, ¿verdad, güey? El Rocks Meade, el Rocks Meade No, pero Si sacamos varias de Güey, qué buena anécdota De que estos güeyes tuvieron su banda chusca Pero bueno, ya que alguien tuviera En esa época, era chido, era cool Creo que en el MySpace Todavía quedan las rolinitas, chucho Creíos, güey Yo no me acuerdo mi contraseña en MySpace Güey, la gente que tiene MySpace Me da confianza, güey No sé, güey Solo sé que Tom está ahí todavía, güey Y eso era porque él era el dueño Y siempre era tu amigo, güey Ah, sí, cierto Primer amigo Pero bueno, a ver, chucho Tus comparadas Por fin se dieron tus comparadas Pues no sé, a ver si le gustó la banda, ¿no? Las comparadas Güey, en la sección que más van a exigir Vas a ver Sí, güey ¿Va a haber más comparadas? Sí, güey Hay una más Yo ahorita que me acuerdo, pero Te digan Si quieren más comparadas Si quieren más comparadas Escríbanos ahí abajo Si quieren o no Sí, güey Míntenos la madre Míntenos la madre O invítenos una cerveza ¿No? Más Me estoy ahogando Claro Creo que no sé qué más agregar, güey Buena Buen debut, güey De comparadas Por fin, chucho Tus comparadas Pero bueno A ver si ya no Pasa tanto tiempo más Para otras comparadas Y Pues ya otras secciones Se vienen los walkers Casi vienen los walkers Los walkers Yendo a buscar discos A ver cuánto cuestan Y Hay que ahorrarle Que vienen esas quincenitas Y vienen el talkers El podcast Que Chucha también lo prometió Ay, sí Chucha todo promete Y conciertos en vivo, güey Ya les habíamos comentado Que íbamos a estar en vivo Hay conciertos Que vaya Que ahí viene Ahí viene uno en puerta No voy a decir quién No vamos a decir quién Pero es Magdy Marco y Destro Todavía No sé cómo ponerle A esa sección Pero Pero ya se te ocurrirá Se ocurrió No comparaste Y no se te ocurra No hay inaction A ver, qué Pero bueno Despide tu sección, Chucho Es tu sección Cuídense mucho Y ver más de temprano Qué serio, Chucho Qué serio Cómo empezó Y cómo terminó, güey